Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al bloque. En este episodio les traigo otra movida D-Gen, ¿ok? Esta movida se llama EMP Money y la verdad que salió hace rato ya, creo que cuando estaba saliendo Charge, estaba saliendo DNA para el Kronos Network. Cuando empezaron a salir todos estos forks del fork de Tom Finance, ¿verdad? So, básicamente cuando salió Charge salió este y yo no le puse tensión porque dije, este no tiene un sistema automático de rebase como lo tiene Charge y pues no creo que, no creo que funcione, dije yo, una vez pierda el PEG, este se va a ir al carajo, dije. Y pues resulta que no, resulta que aún persiste y es más, han innovado muy bien, la verdad. Tienen un protocolo que se llama Detonator, el cual usted hace par de LP, así como, imagínense el Drip Garden, ¿verdad? Drip Garden para los que saben en el Animal Farm, ahí hace LP de Binance US Dollar y Drip y lo deposita a ganar 3% al día, ¿verdad? Bueno, pues imagínense que esto es Drip y acá podemos formar el par de EMP, ETH, Ethereum y depositar ese par acá y generar básicamente 365% al día. So, es muy bueno, vean acá dice, 365% al día es lo que da Drip, ¿verdad? Y Drip paga 1% al día, o sea, eso es lo que generaría, ¿verdad? Y pues la verdad se ve muy bueno, el boardroom parece que ellos tienen PEG al momento, así que a lo mejor está printando esta cosa. Lo que me parece raro es de que hay Bonds, hay 175.000 Bonds, a pesar de que el boardroom está en PEG, o quizás ahorita que pasen estos 10 minutos, la gente va a quemar Bonds, no sé, pero están en PEG, o sea, es muy bueno eso. Los farms están acá, están pagando muy buenos porcentajes, por ejemplo, el EMPF está pagando 1%, unos 54 al día. So, esto está muy, muy bueno, mi gente, la verdad, quizás es mejor estar acá que estar en el Detonator al momento, porque allá sí he garantizado que te van a pagar 1% al día, ¿verdad? Pero acá está pagando más de 1% al día, y la verdad yo no sé dónde depositarlo, pero voy a arriesgar 100 dólares. Entonces, como saben, perdón, mi tolerancia en cualquier protocolo que yo no confío, son 100 dólares, ¿verdad? Así que lo voy a hacer, me voy a ir para PancakeSwap, y tengo 100 dólares, como pueden ver, vamos a ver la cámara hasta arriba, yo tengo 100 dólares, vamos a comprar BNB, confirmamos, y voy a comprar BNB porque, bueno, la verdad, no sé si podría comprar EMP aquí directo, pero bueno, ya empezar la transacción, hay que se chinga, hay que se haga. Ok, swap. Ahí está. Ok, ahora esperamos que se confirme. Ahí está, listo. Ahora, para eso estoy usando esta cuenta que se llama número 5, por si algo sale mal, ¿verdad? Y les voy a decir que este programa, hay dos youtubers que están peleando entre ellos, y luego este youtuber está peleando con el equipo, porque según que le quemaron como 20.000 bonds, sin él, a probarlas, eso es muy riesgoso, esta cosa de muy alto riesgo, y este hombre se llama CryptoTalk, so pueden venir acá, si hablan inglés, pueden ver estos videos de acá, de este, aquí habla él de que quizá las quemó él solo, o quizás en otros videos habla de que le quemaron los bonds, acá se están burlando de alguien, no entiendo, quizás de él, pero este tiene pelea con otro que se llama CryptoMike, el cual, por cierto, ForexShark acaba de hacer un en vivo que todavía no he visto yo, un AMA, una entrevista, pero ya, so tengan mucho cuidado con esto, ¿verdad? Y con eso dicho, el token este de eShares ha pompeado muy bonito, bueno, acá no se ve, pero en los 7 días sí se ve, vean, ahí está, y básicamente ha subido 39%, lo cual habla muy bien del token, y fue porque sacaron el Detonator, ¿verdad? So, el Detonator, acá tú puedes ganar 365 al día, y la verdad está muy bueno, no sé dónde poner dinero, porque este par de acá, se ve muy bueno también, y aquí estaría ganando eShares, eShares, so, quizás lo voy a poner acá, vamos a ver, pero para eso me tengo que ir a Home, vamos a ver acá, ahora voy a hacer el SAP IN, EMPF, vamos a hacer SAP IN, vamos a dejar para el gas, 26, SAP Estimations, eso dice que no me dice nada, ¿por qué no me dice nada? Aquí está el C-Deposito, 1, 0.26, no me dice nada, vamos a hacerlo a ver qué pasa, ojalá que no me pierda mi dinero, son 100 dólares que voy a perder acá, yo considero este dinero perdido que hizo, no tengo esperanza de nada realmente, es un protocolo que habla muy mal, cuando le hacen trolling a ese YouTuber, en vez de decirle, oye hiciste algo mal, no sé, una discusión diferente pienso yo, ok, eso ya lo hice, no sé si este es mi dinero, no sé, o eso es lo que vale el LP, ok, lo voy a depositar en el pool de, lo iba a poner en Detonator, saben, vamos a probar esto acá, parece que hay un link de referencia, lo cual es muy bueno, si ustedes quieren agregar, pueden usarlo, pero con mucha cautaleza, no pongan dinero acá que usted está dispuesto a perder, porque, tiene que estar dispuesto a perder este dinero, recuerden que estos son protocolos D-Gen, no es como que usted inviertan un protocolo como Polkadot, Ethereum, que son reputables, a pesar de que suben y bajan mucho también, pero allá no va a ser mucho dinero, pero va a estar a salvo, teóricamente, pero acá, es muy peligroso estos protocolos, no sé qué pasó ahí, vamos a darle refresh, o que eso, no sé qué hacer acá, aquí me tira Compound, no, lo voy a ir a meter al farm mejor, porque está pagando más, 1.55 APR al día, eso está muy bueno, es diario eso, está muy bueno, vamos a probar, y lo que voy a hacer, que los eShare que esté ganando, los voy a ir depositando al BORROM, para ver si gano, EMP, pero al momento ya está cayendo, eso, qué mal dijo, ok, ahí está, vamos a darle refresh, vamos a darle plus, depositamos todo nuestro LP, ahí está, esperamos que se confirme, imagínense que el Detonator, yo, yo por eso fue que lo vine a ver, porque empecé a escuchar del Detonator, que paga 365 al año, bueno, ahí está, ya perdí un poquito de dinero, más transacciones, ahí vamos, a ver qué pasa, tengo que dejarlo correr, ahí les voy a dejar una, hacer una actualización, quizá mañana, cuando esté en el en vivo, el en vivo, lo voy a hacer por la mañana, porque, por la noche, pues aquí está mi hija, mi mujer, y a veces no me dejan hacer videos, o si hago videos, pues andan ahí, gritando, cualquier cosa, es una familia de locos mi gente, pero, ya saben, así es en toda la familia, va, lo voy a hacer en la mañana, cuando no haya nadie en la casa, a lo mejor mi hija no va a estudiar, y ella va a estar acá, entonces, puede que mi hija esté por acá, mientras hago el en vivo, pero ya, vayan a ver a, a esta cosa, a ver cómo les va, no, link de referencia, ah mira, must deposit at least 15 EMPF token to use, ok, bueno, como quiera, ahí les voy a dejar el, el, enlace, por si quieren irlo a ver, pero como les digo, tengan mucho cuidado, mucha gente le interesa, los autobolts, vamos a ver cuánto están pagando, YieldWolf, EMP, vean, aquí están pagando, E-Shares, EMP, este es el que yo tengo, 1.57, está mucho mejor acá, quizás lo hubiera depositado acá, pero está bien, yo quiero estar allá, no sabía que esto existía, que bien, esto es como, Bifi, vamos a ver, All Farms, ok, changes, Tom Forks, wow, miren, todo esto, todo esto son On Forks, hace 4 días, My Chicken Farm, Egg, en Phantom, AVAX, Bomb, ahí está, Bomb, está para el carajo, se va perdiendo, ahí está, EMP Money, que otro hay, Charge DeFi, ahí está, Dibs, vamos a ver, Dibs, que es Dibs, está pagando muy bien, pero bueno, ya, ya me perdí el enfoque, pero bueno, ahí están, mis 100 dólares, depositados, a ver qué pasa, lo voy a perder, solo el tiempo sabe eso, mi gente, porque yo no, y cuánto voy a estar ganando acá, pues 1.55, esos son como 1 dólar 50 centavos, que yo tengo que ganar en eShares, ay la alarma, 1 dólar con 50 centavos, básicamente debería de ganar, con ese porcentaje, si es APR, mañana espero acá tener, más o menos, 1 dólar con 50 centavos, si funciona bien, eso voy a estar pagando, bueno, ahí lo dejo mi gente, cuídense mucho, mañana lo veo en el sorteo, en odyssey, voy a estar haciendo el sorteo, del video ese, que les dije que, donde estaba mintando harvesters, ahí voy a estar regalando, un harvester, ilimitado por cierto, y voy a estar regalando, una hacha, un pantalón, y voy a hacer el sorteo, de drip también, si no está en mi equipo, de drip, ahí está en la descripción, se puede unir, mañana voy a estar regalando, un drip, a pesar de que drip, ha caído mucho de precio, pues eso siempre pasa, en el mercado, ahorita lo que veo, es que toda la gente, está sacando, para comprar otros tokens, diversificando, y eso es normal, se va a ir al carajo, puede pasar, todo es posible, así que mucho cuidado, con su dinero mi gente, esto no es consejo de inversión, cuídense, y nos vemos a la próxima, chao, chao.